Están llevando 2,5 kilómetros, 50 años de trabajo en la materia, y lo más. El señor Lido Ríen Contreras, y tal vez algo más importante, que este señor probablemente le dio clases a sus abuelos, porque este señor, por ejemplo, le dio clases a nuestra directora, el licenciado de Salazar, y el licenciado Saúl. Bueno, con ustedes la banda de la Martín Romeo Montarroza Rodríguez. Un aplauso. Salazar Rodríguez. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!